¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Veíamos imágenes de varios de los programas de Señal Colombia que se destacan por sus formatos innovadores. Talk shows con títeres, realities con niños viajeros, programas de cocina con niños que se las saben todas. Esos son apenas algunos ejemplos. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente, y hoy en Todo lo que vemos, Señal Colombia transforma los formatos para hacer programas innovadores. ¿Cómo se llama Miguel Hernández? Bueno, yo me llamo Miguel Hernández, tengo 35 años. Tengo una mascota que se llama Moca. Y pues me gusta también como todo el universo que hay alrededor de tener una mascota. Y también me gusta viajar. Yo creo que la televisión ha evolucionado de diferentes formas. Entonces yo creo que eso ha hecho también que formalmente la televisión se adapte y tenga un ritmo como mucho más acelerado y más voraz también de alguna forma como que está mostrando y mostrando mucha información. Antes solamente podía haber como las opciones que se presentaban en televisión abierta, que eran dos o tres canales y pues lo que estuvieran pasando. Ahora la forma de llegar al contenido es diferente, es más a través de redes sociales o a través de publicidad, digamos, de que los amigos que han visto series le recomiendan a uno y esas cosas. Entonces uno tiene la posibilidad de buscar esos contenidos directamente en Internet. También me parecen interesantes estos programas que retoman, digamos, contenidos o programas ya creados. Entonces he visto El Show de Perico, que es una parodia de un talk show, como decir Laura en América o algo así. ¡Que entre la guacamaya! Eso es chévere porque también el espectador entiende que hay como una segunda lectura que se puede hacer del contenido, ¿no? Sí, me parece chévere eso. Como parte de la evolución del contenido es eso también, poder retomar formatos anteriores y replantearlos con un poco de humor, creo. ¡Ajú, no! ¡Boo! ¡Boo! ¿No se puede desacentar? No, yo no me siento hasta que me aseguren que el gato no le puso nada a mi silla. ¡Yo no le puse nada a su silla! ¿Qué tal? Los invito a que hagamos juntos la televisión que queremos. Uno de los grandes cambios que ha tenido la televisión es la oferta. Es decir, antes había en cualquier país del mundo, no solamente Colombia, dos, tres, máximo cuatro canales y de pronto hay una oferta gigantesca de televisión, 50, 100, 150 canales y eso ha hecho que la televisión o los productores de televisión hayan tenido que actualizarse constantemente, buscar la manera de hacerse distintos a los demás. Para hablar de estos temas hemos invitado a Jesús López, una persona con una amplia trayectoria en este tema. Por un lado está en Fox Tele Colombia como director de contenidos y como director de documentales de Nat Geo. Hola Jesús, ¿cómo está? Eduardo, ¿cómo te ha ido? Bueno, usted por lo que veo está metido en ese mundo. Esto para mí, que debe ser muy angustioso para ustedes, bueno, ¿cómo hacemos algo distinto a los 10 canales que están encasillados en la parrilla del mosaico de culturales y compitiendo con los de entretenimiento y compitiendo con las series y compitiendo? Así es. ¿Cómo hace un productor de televisión para enfrentar esa cantidad de oferta que tiene ahora un televidente común en el mundo entero? Bueno, creo que definitivamente el negocio de la televisión está cambiando cada vez más rápido y una de las necesidades de nosotros es obviamente estar ofreciendo cada día, con cada programa, algo que realmente sea atractivo para el televidente. Porque como bien dices, ahorita la gente tiene muchas posibilidades, muchas opciones de ver una cantidad de programas. Netflix que ofrece una cantidad de contenido que puedes ver en el momento en que quieras verlo. Entonces sí es como cómo atrapo al televidente en el teaser, en los primeros 30 segundos del programa y que se quede. Entonces sí es como repensar mucho los programas y creo que definitivamente hay que apostarle muchísimo a la investigación. ¿Cuál es el punto de vista que voy a dar para que realmente valga la pena ver algo que ya se ha contado miles de veces? ¿Qué papel juega la televisión abierta y la televisión por cable en estos cambios? Yo creo que en un país como Colombia que hay bastante acceso, digamos en Colombia mucha gente tiene DirecTV. O sea, ya eso de que somos algunos privilegiados por tener DirecTV o privilegiados por tener Netflix, eso realmente acá casi no funciona. Entonces en Colombia mucha gente tiene la posibilidad de ver muchos contenidos. Entonces es como que creo que a todos nos tocó ponernos alertas, la televisión por cable, la televisión abierta, la televisión pública, porque la gente está simplemente preparada a poner el televisor y escoger realmente qué quiere ver y lo puede hacer. Usted decía antes que ya todo está inventado. ¿Cómo hace la televisión para actualizarse en esos formatos? Llevar al televidente cada vez a ver algo que antes no podía ver, atreverse a mostrar lo que antes no se había mostrado si uno obviamente entrara al morbo. Porque es que ya el televidente es parte de la parrilla, o sea, no es como algo que antes uno se sentaba a ver muy dispuesto a ver qué le pasaban. Pero entonces ahora nada más de saber como que quiere estar ahí y ser parte del programa. Creo que eso es como lo que le tiene que dar al televidente, que es parte de ese programa. Es mostrarle más de lo que antes no conocía. Bueno, usted también tiene la experiencia de una productora que hace contenidos para los canales privados de Colombia. ¿Cómo se ha adaptado para poner en práctica lo que usted nos ha estado diciendo? Pues yo creo que es también como una lotería, ¿no? O sea, nada más en Fox Tele Colombia, y sé que así funcionará en toda parte, se están creando contenidos cada día. Entonces es como que se están ofreciendo, nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer, digamos, a canales como Fox Live Realities, a canales como Nat Geo Documentales, a canales como RCN Telenovela. Entonces es estar dando ideas y dando ideas y dando ideas, y en un negocio que está cambiando cada día, es como a ver qué puede pegar, ¿no? Y de repente el canal entonces le apuesta a eso que la productora de contenidos le apuesta y puede resultar en algo glorioso. Pero pudo haber sido que no. En Colombia han pegado telenovelas que realmente a lo mejor nadie le apostaba, ¿no? Programas periodísticos que han sido muy buenos han pasado totalmente inadvertidos. Entonces es como que el televidente es muy difícil y que hay que estar ofreciéndole muchas opciones porque de 10 mil opciones probablemente solamente peguen tres. Entonces es ese trabajo constante de las productoras de contenido. Bueno Jesús, ya continuaremos con esta conversación y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Formato Del francés format o del italiano formato, el término formato se refiere al tamaño de una fotografía, un cuadro o un libro y al conjunto de características técnicas y formales de un programa de televisión o radio. Por ejemplo, cuando se habla de papel, los formatos más comunes son formato carta o formato oficio. En televisión, por su parte, entre sus muchos formatos se pueden encontrar noticieros, telenovelas y realities y lo mismo pasa con la radio, entre cuyos formatos se encuentran, por citar algunos, el dramatizado o los programas de variedades. En otras palabras, un formato es todo aquello que es parte de la forma y la presentación de cualquier cosa, desde una publicación periódica hasta una página web. Mi nombre es Catalina Stolcedaria. Tengo 15 años. Soy estudiante. Me gusta ir al cine, salir con mis amigas y tomarme fotos. Veo televisión en mi casa, pero a veces veo televisión en el computador. Me gusta ver programas de cocina y canales de música. Un programa infantil de cocina para que sea atractivo debe tener que las personas que participen en él sean divertidas y llamen la atención. Lo que más me gustó de Josefina en la cocina fue que, aunque estuvieran cocinando, lo hacían de forma divertida y lo hacían fácil. Y lo esparcimos bien, 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 bien. Quiero que ni un huequito. Como una arepita. Eso dice Rafaelo, el chef tontuelo que parece un buñuelo. Vi la receta de Navidad y de Amor y Amistad. Sí, más que todo veo los programas para hacer postres. Chéveres las cosas que le pasaban a Josefina. Josefina, ¿sí está bien? Sí, así está bien. Listo. Bueno, yo creo que con esto basta. Entonces, vamos a cocinar. Bueno, vamos a cocinar. Los programas dirigidos a niños deben ser llamativos y deben ser de temas que nos gusten. Como de música, para hacer adornos, para maquillarme. Vamos al siguiente paso, que es pintarlos. La idea es dibujar unas flores amarillas con unos ramitos verdes. Los programas que me aburren son como las caricaturas antiguas. Y sí, los programas que son así como muy antiguos. Me gustaría que los programas de televisión actual no los cortarán con tantas propagandas. Ya volvemos con Josefina en la cocina. Hagamos juntos la televisión que queremos. Seguimos nuestra conversación con Jesús López. Bueno, Jesús, estábamos hablando de los formatos. Este es un tema realmente lleno de aristas y todo. ¿Usted cómo ve a Señal Colombia lo que ha podido ver, lo que conoce dentro de este nuevo panorama, desde su percepción? Yo creo que el gran logro de Señal Colombia, para mí, es la televisión infantil. Creo que es un contenido de exportación. Creo que es un contenido que es admirado en el mundo. Varios programas y durante bastantes años de Señal Colombia que están pensados para los niños son premiados en el mundo. Señal Colombia, pues creo que en el imaginario colectivo es un canal que pasa documentales. Creo que ahí está justo el chiste. Es ver realmente qué pasar en la parrilla que sea como algo nuevo. La apuesta es qué más voy a decir o cómo lo voy a contar para que sea real, para que valga la pena que esa persona que está viendo, que tiene un montón de opciones y que puede ver el programa cuando lo quiera ver y parar cuando quiera parar, etc., diga voy a ver Señal Colombia o voy a ver NatG o voy a ver RCN. Colombia en algún momento se volvió famosa porque exporta telenovelas y hacen versiones en distintos países de algunas de las telenovelas. ¿Cómo está Colombia en el tema de los formatos? ¿Se han evolucionado? ¿Qué formatos colombianos siguen siendo tipo exportación? Yo creo que Colombia tuvo un logro muy grande en el tema de las telenovelas. Obviamente superar a países como México y Venezuela en ser exportador número uno de telenovelas, eso fue un gran logro. El contar de una forma distinta el típico culebrón, el apostarle un poco más al humor, por ejemplo con telenovelas como Betty la Fea, el mostrar realmente la cultura de todo un pueblo como lo hizo Café con Aroma de Mujer, y mostrar digamos dramas un poco más cercanos y no tampoco tan de las inicientas, sino como más aterrizados a la gente como El Último Matrimonio Feliz, hicieron que realmente países de Latinoamérica se interesaran por los contenidos que se están haciendo acá, por los guionistas que hay acá. Para mí eso ha sido como un gran logro. Y lo otro, la factura. Pero estamos viviendo un momento donde la televisión colombiana está siendo muy admirada, no sé si tanto la televisión colombiana, sino la producción colombiana. ¿Y cómo no caer en la trampa de que un formato exitoso se vuelva una norma y una rutina, y eso ya sabemos que funciona, y como que se estanque todo, porque ese formato que fue tan exitoso cuando fue novedoso se vuelva ya paisaje? Yo creo que si hay algo que funciona, uno no debería tratar de convertirlo en otra cosa, si realmente la cosa funciona. Por ejemplo, ¿por qué formatos acá como American Idol, un formato globalmente exitoso, por qué no pegó? Por tratar de hacerle la variación y entonces meterle un poco desde el otro punto de vista, o por qué, digamos, yo me llamo fue exitoso el primero y ya los otros después no tanto, por querer transformar los escenarios y convertirlos en otra cosa. O sea, yo siento que si una cosa, un formato pega y tiene un público, uno debería respetar ese público que le gustó ese formato, ¿no? Y si se pueden hacer más temporadas, hacerlo. Ahora, eso en cuanto a no variar mucho los formatos y respetar un poco lo que pega, y no tratar de, o sea, lo que funciona, funciona. Ahora, otra cosa es que uno no quiera evolucionar, pero la gente creyó que el documental era el león cazando la cebra por media hora. Entonces, la gente siempre que piensa en documental piensa en algo realmente aburrido y que es como para yo dormirme, ¿no? Y esa es la idea del documental. Entonces, cuando ven un documental como Tabú Latinoamérica, que tiene todo el ritmo y que pasa un montón de historias y que se entrelazan y que tiene además entrevistas y la opinión del experto y ahora, y de la acción y el gran momento ha llegado y etcétera, les parece que es morbo, ¿no? Y claro, obviamente Tabú tiene algo de eso, pero es que el documental evolucionó. Bueno, Jesús, muchísimas gracias de verdad por esta conversación y por haber venido aquí. Gracias por la invitación. Y quédense con más ustedes aquí en Todo lo que vemos. Los formatos de televisión son las formas o estructuras en que se presentan los distintos programas. Por ejemplo, un informativo puede tener el formato de un noticiero, como ustedes lo conocen, pero también puede ser un informativo en el cual se hacen entrevistas y comentarios en un sofá como este. Programas de entretenimiento, bueno, ahí sí que hay muchos formatos. Está el musical, el programa concurso, la telenovela, la comedia, la serie, el talk show, el reality. Con el paso del tiempo, los formatos han tenido que actualizarse. Y no solamente porque los lenguajes cambian, también porque ustedes, los televidentes, exigen nuevas experiencias. Y eso es lo que ha hecho Señal Colombia, al igual que los grandes canales de todo el mundo. Señal Colombia lo hizo con Josefina en la cocina. Sí, un programa de cocina. Estaba el mesón, los cuchillos, la batidora, los platos, el chef experto que enseña a cocinar, pero también estaba el elemento de los niños que aprenden, los niños que cuentan sus historias además, y también el elemento del títere representado en el guante parlante. Señal Colombia también lo hizo con Kikiriki, un informativo en el cual los protagonistas eran títeres. Yo soy Yadmín Flores y este personaje del lado es Casimiro Buenavista. Y esto es Kikiriki, el magazín. ¡El noticiero! No, el magazín. ¡No, el noticiero! En el mundo animal de Max Rodríguez hay un títere que interactúa con elementos de la vida real, en este caso, los paisajes de Sudamérica, y es un programa que es muy en el estilo de los de exploración y de ciencias naturales. ¡El felino número uno de América será documentado por el explorador número uno! ¡O sea, el valiente Max! ¡Jax, me! ¡Esto me mata, amigo! ¿Qué apuesto? ¡Felónimo! Ya que hablamos de exploración, Señal Colombia ha tenido experiencias con temas de medio ambiente en programas como Instinto de Conservación o Exploradores por Naturaleza, que evocaban formatos tradicionales de la televisión como Naturalia o el mismo Profesor Yarumo, pero con un lenguaje mucho más actualizado. El esfuerzo colectivo por proteger el Parque del Cocuy ha sido enorme. Sin embargo, sus montañas y sus suelos ya se han visto afectados, en parte por procesos naturales, en parte por nuestros errores. Las zonas protegidas no son trofeos que se puedan comprar. Y un formato clásico en la televisión, que es el magazine cultural, Señal Colombia lo manejó de manera muy innovadora en propuestas como Kulturama y En Orbita. Y es que Señal Colombia también se le ha medido al talk show. Pero en vez de tener un presentador que invita a personajes que se agarran de las mechas... Pero niña, esto que usted me dice es un escándalo. ¡Que pase el amante que también es el hermano! ¡Aplausos! El conductor del programa es un simpático huevito que habla de temas para niños. Nos gustaría que nos ayudaran a resolver el problema del gato y el jaguar. Y Señal Colombia tampoco le ha tenido miedo al reality. Obviamente, los realities de Señal Colombia no son para explotar el morbo, como suele suceder con este género. Eduardo, usted como cocinero es un desastre. De lo más sofisticado que conoce es el huevo tibio, porque hasta el huevo perico le queda grande. Por eso lo amenazo y como penitencia se tiene que poner mis medias durante una semana y se queda en la casa. No, vos estás loco, que yo me ponga tus medias. No, eso... ¿qué tal? También cógele el dobladillo a esa lengua y a echar tanta carreta que vos no sos ni cocinero ni nada. Pero el género del reality sí le ha servido a Señal Colombia, por ejemplo, para llevar a niños de distintas regiones a conocer cómo viven en otra parte del país. Y también fue tan exitoso el proyecto de La Lleva que se hizo en cuatro países de América Latina. Mi primer viaje en avión fue muy emocionante y me sentí un poquito nervioso. Y me dio mucha alegría y me puse a llorar por un rato. Bueno, como siempre nos pasa en este espacio, aquí podríamos quedarnos horas hablando de los distintos programas de televisión con los realizadores, con los invitados, con los televidentes. Pero lo que sí es cierto es que hasta este mismo programa, todo lo que vemos, también es un caso raro en la televisión colombiana. Es el programa del defensor del televidente, se presenta en un horario respetuoso y además es el único programa del defensor del televidente al que al defensor, un libretista por allá en Inglaterra, lo somete pues a hacer, mejor dicho, lo que me ponen a hacer aquí a mí en este programa. ¿Cuándo se había visto? El programa del defensor del televidente, se presenta en un horario respetuoso y se presenta en un horario respetuoso. Lo que más se sale como de los esquemas en estos momentos es Tabú, es un programa muy interesante de National Geographic Channel. Nos culturiza y nos llena de mucho conocimiento como las costumbres de otras partes del mundo. Una de las propuestas que me ha llamado la atención por salirse de los esquemas son las series biográficas como tal porque en ellas se compilan como esa cara buena, esa cara amable de aquí de la realidad colombiana. Propuesta televisiva que me parezca interesante se llama Por los caminos del Gran Santander, emitida por el canal regional TRO. Me llama la atención porque si no tiene los grandes equipos y la gran producción, maneja un concepto y un enfoque bastante interesante que es mostrar el Santander fuera del urbano. Los puros criollos Los puros criollos porque resalta como esas tradiciones colombianas y las hace de una forma como muy graciosas, muy entretenidas. Uno de los programas que más me gusta es Catfish, pues considero que es un programa que rompe los esquemas del tradicionalismo. Allí se hace uso de las herramientas TIC, se muestra como a través de la internet se puede crear una realidad o una ficción. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de cómo Señal Colombia construye formatos innovadores de televisión. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor.rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá DC. Para seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales es muy sencillo, en Twitter, arroba Senal Colombia, en Facebook, Senal Colombia, página oficial, y en Instagram, todo lo que vemos. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que hagamos juntos la televisión que queremos. Ven en la otra parte derecha. ¡Gracias!